No 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 Tú eres el Selvo que tengo el corbatín ahorita cuando nos cambiemos Si me voy aquí me va Me das Y yo la cura No 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 El mundo entero te está buscando Yo también busco y no te he encontrado Y te aseguro no es tontería Seré el primero en hacerte mía Cuando te encuentres aquí cerquita Y yo te tenga en el alma mía Yo te lo juro que tú mi amiga Me salvarías y serías bendita Y si vienes de China Y si vienes de Rusia Los Estados Unidos Y se vienes de la Fran No 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 No